Viene el ausente, el señor Lorenzo de Monteclaro aquí en este programa Gracias por acompañarnos cada semana desde Monterrey Vean a este público que se entrega a cada uno de los grupos Los cantantes que también en este género pueden entrar en esta programación Así que Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo de Monteclaro Escucha el grito de Lorenzo de Monteclaro ¡Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo! Y esto va a ir creciendo, mis amigos Mientras transcurra el programa y siga llegando más gente Y ahí les va otro de los grandes éxitos Se llama la medallita Esta es La medallita de oro va para ustedes y para todos sus amigos que ven este programa ¡Vámonos! ¡Síganle! ¡Eso es Pantera de Nuevo León! ¡Ánimo! Vamos a seguir cantando porque no quiero ver los tristes, al contrario ¡Alegría! En una mesa, señores, perdí lo que más quería Era una medalla de oro que me dio mi madre un día La jugué por un tequila Palaya, la suerte mía Palaya, la suerte mía Dicen que yo llegué al baile cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre a la mujer que yo amaba Le descargué la pistola cuando de mí se burlaba Se burlaba Sería a las once o las doce o las doce de la mañana Borracho y ya sin dinero La simponola tocaba Le desprendí la medalla Era lo que me quedaba Era lo que me quedaba En que yo llegué al baile cuando la aurora rayaba Al ver en brazos de otro hombre a la mujer que yo amaba Le descargué la pistola cuando de mí se burlaba Por eso atrás de las rejas al cielo perdón imploro Matarla no me arrepiento Aunque fue mi gran tesoro Lo que moro y lo que siento Es la medallita de oro Es la medallita de oro Más de cuatro décadas en la televisión y radio internacional El conductor y locutor que ha presentado a miles de artistas y estrellas en los escenarios más importantes Sí, 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 qué buena onda Es el jefe de la onda grupera Jesús Soltero